¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vick Spain, bienvenidos posiblemente al vídeo más esperado de todas las novedades que se han filtrado en este 2020, estoy casi seguro. Antes de enseñaros lo que hay aquí dentro, obviamente ya os lo podéis imaginar, que sea, no sé, algo de damasco quizás, hay que diferenciar, o quiero hablaros de dos cosas. Este año, porque lo habréis visto en las filtraciones, va a haber, por así decirlo, dos piezas damasco, ¿vale? Esta que hoy os enseño no tiene nada que ver con la navaja típica de los últimos años, ¿vale? Esto es un cuchillo de damasco, pero si es verdad que se ha filtrado que en este año 2020 va a salir una navaja en hoja de damasco que será la damasco Limited Edition 2020, ¿vale? Eso quiero dejarlo claro. Esa pieza supongo que ya la habéis visto muchos de vosotros, es una Hunter Pro, pero ojo, porque yo posiblemente os diría que se va a retrasar, ¿vale? Una vez explicado eso, hoy aquí en Vick Spain, en primicia, vengo a enseñaros el Swiss Modern Santoku Damast Limited Edition 2020. Se llama... tiene todos esos nombres, este cuchillo. Así que si queréis ver lo que hay aquí dentro, como siempre, tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno chicos, pues ya estamos aquí y no os sonará... bueno, sí, sí os sonará el fondo, pero no de Vick Spain, porque he tenido que coger esta alfombra que utilizo para los vídeos de Knife Spain. ¿Por qué? Porque donde grabo siempre, el tamaño de este cuchillo se me iba, no me cogía donde grabo siempre, en el estudio que grabo siempre. Entonces la única manera de que pareciese lo más normal todo, era utilizando esta alfombrilla de felpa buena, buena, que siempre utilizo. Incluso tengo que estar como girado, no puedo trabajar con la forma que siempre trabajo. Pero bueno, es tan grande, tan grande que os voy a dar incluso sus medidas, porque obviamente cuando a mí me llegó esta mañana... Bueno, esta mañana no, hoy estaréis viendo el vídeo el domingo, esta pieza me llegó el viernes, que es hoy para mí, no para vosotros, ¿vale? Pues lo primero que me llamó la atención son sus dimensiones. Tiene 40, 40 centímetros de largo por 11,5 de ancho, ¿vale? Y quiero comparárosla, vamos a levantarla, y quiero comparárosla con una Damasco de las que estábamos acostumbrados. Ahí la tenéis. Fijaros la diferencia de largo. O sea, es no el doble, pero vamos, más de un tercio, o sea, casi el doble. No sé, es que es enorme, enorme. Ya os digo que llama muchísimo la atención. Luego, en el ancho, vais a verlo ahora, que también, o sea, es un pedazo de estuche que a mí me ha impactado bastante, porque no me lo esperaba tan grande. Obviamente es un cuchillo de cocina, no es una navaja, pero es muy, muy grande. Así que comparándola con esta Damasco del 2018, es brutal. Ahora sí, chicos, no me enrollo más. Vamos a sacarla de la caja. Como os digo, tengo que estar en una postura que no es la de siempre. Vamos a ir poco a poco para que veáis este pedazo de joya que hoy os traigo, porque es increíble. O sea, es de las piezas más bonitas que para mí Victorinox ha fabricado sin ninguna duda. Vamos ahora sí, chicos, que os estarán molestando la luz, abrirlo. Y ver en todo su esplendor el Santoku Damast Limited Edition 2020, que es una pasada, chicos. Voy a enseñaros un poquito sin sacarlo. Ahí lo vais en todo, en su esplendor. Hace un poquito de sombra la tapa, luego lo veremos en la mano y es, repito, simplemente espectacular. Antes de ver el cuchillo en sí, vamos a quitarle esto con mucho cuidado, porque dentro, obviamente, viene como todos los años, por así decirlo, un certificado de compra. Donde aquí nos dice, ¿vale? Enhorabuena, hemos comprado un Santoku Damast Limited Edition y está limitado, luego os lo enseñaré. Felicidades. Y aquí me ha hecho mucha gracia porque lo llama el Thor. Felicidades, el Thor de Damasco. El Thor, ya sabéis, el martillo de mi amigo. Bueno, el martillo no. Él en sí se llama Thor. Ya sabéis, el tipo este que tiene un martillo de Marvel. Bueno, pues lo guardamos y lo ponemos ahí. Y ahora sí, chicos, vamos a sacarlo de la caja para que, repito, lo veáis en todo el esplendor. Me voy a pasar por aquí. Como veis, una cosa que me llamó la atención también es que viene con este broche, ¿vale? Que otros años sabéis que va encajado, ya que como tienen las navajas, pues las capas entre medias, entre la herramienta va ahí insertado. Pero, como estáis viendo, viene con este corchete que a mí, repito, me ha gustado bastante. Vamos a tirar de él. Vamos a sacarlo con muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Vamos a apartar la cajita. Y vamos a poner el cuchillo ahí para que lo veáis. Para que lo vendáis. Ya os digo que estoy un poco descolocado por la forma de grabar mía de hoy. Bueno, increíble, chicos. Realmente increíbles. Fijaros el patrón de la hoja de damasco, que es simplemente brutal. Lo que más me llamó la atención cuando lo cogí en la mano antes, antes de, obviamente, de hacer el vídeo, es su peso, que es un cuchillo muy, muy, muy ligero, ¿vale? Pero cuando os digo muy ligero, es que por el tamaño pensamos que posiblemente sea, pues, pesado. De hecho, los cuchillos de cocina, muchísima gente quiere que sean pesados los cocineros, para trabajar muchísimo más. Para utilizar el peso del cuchillo, para el corte. Es verdad que los cuchillos Santoku no suelen ser pesados, ¿vale? Este en concreto pesa 110 gramos. Y bueno, diréis. Bueno, Marcos, esto es un cuchillo de cocina. Lo recomiendas que se utilice, pues, por primera vez, en todas las piezas de Victorinós. En todas las... Vamos a cerrar un poco, para que veáis. En todas las ediciones limitadas de Victorinós, sí que lo recomiendo. No para todo el mundo, pero si sois amantes de la cocina, y por supuesto, tenéis casi 600 euros para pagar por el cuchillo, obviamente lo recomiendo. Y si tenéis muchísimo dinero, y no tenéis ni idea de cocina, pues, también. ¿Por qué? Porque es verdad que en el mundo de la cuchillería hay... O sea, perdón, en el mundo de la cocina, hay gente que tiene unos cuchillos increíbles. Y que cuestan 300, 400, 500 euros. Obviamente, este cuchillo está limitado. Ahora lo vais a ver. Pero, sí, lo recomiendo. O sea, si yo tuviese 600 euros para gastarme, lo utilizaría. ¿Vale? Sin ninguna duda. Este lo utilizaría. Repito, entre otras cosas. Porque no es el damasco de este año. Al menos, hasta ahí puedo leer. Deciros también, para la gente que lo esté viendo y quiera comprarlo, o quiera saber un poquito el tamaño, si realmente es un tamaño bueno o no, la longitud de su hoja es de 17 centímetros. ¿Vale? Y fijaros, nunca os enseñé un cuchillo que tengo yo desde hace muchísimo tiempo, pero creo que ha llegado el día de enseñároslo. Y es otro Santoku de Victorinox que sacó por el 125 aniversario de la marca. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. En el año 2009. Y es un Santoku como ese. ¿Veis? ¡Ay! Bueno, pues simplemente quería enseñároslo y compararlo con este. Para que veáis que en sí es el mismo, o sea, es un Santoku exactamente igual, pero de dimensiones, hablo. Pero como estáis viendo, no tiene nada que ver en cuanto a materiales. Este Santoku de Victorinox va muy bien. Yo tengo la versión normal y va muy, muy, muy bien. Muy bien. O sea, este, pero sin ser 125 aniversario. También lo tengo y aquí con las marquitas y va genial. Y a mí me parece un cuchillo cojonudo para el día a día. Ya os digo que yo soy muy fan, muy fan de los cuchillos estilo Santoku. Y bueno, simplemente quería enseñaros este. De paso que veíamos esta pasada de cuchillo de este año. Vamos ahora sí, vamos a cogerlo en la mano para acercarlo un poquito. Y obviamente algo que gusta muchísimo, pero cuando os digo muchísimo, es su mango. A ver que me enfoque la cámara, que no me trolee. A ver. A ver que me enfoque la cámara. Ahí está. Su mango fabricado en madera de nogal de alta calidad. Ya os digo que es una pasada porque no pesa absolutamente nada. Pero es que no pesa nada. O sea, esos 110 gramos en un cuchillo tan grande hace que lo tengamos en nuestra mano y parezca, os lo juro, una pluma. Vamos a fijarnos en el mango por la parte de atrás. Y es que antes os comentaba, así un poco por encima, que este cuchillo está limitado a solamente 1.884 piezas. ¿Por qué 1.884 piezas? Porque, bueno, como muchos de vosotros sabréis, Karel Sener, en el año 1884, fundó la empresa Victorinox. Así que, bueno, pues han querido, por así decirlo, hacerle un homenaje a esa fecha. Y también os quiero decir que la numeración, en este caso, es secuencial en cada pieza, ¿vale? Esta pieza sería la 1.780 de 1.884. Unidades limitadas, repito, a todo el mundo. Una pieza, podemos decir, casi única. Sinceramente, esta pieza, para que la veáis en todo su esplendor, deberíais de tenerla en la mano, ¿vale? Porque, repito, en persona, vemos que está completamente diseñada para los cocineros más exigentes. Es, obviamente, al ser Santoku, está inspirada en la cultura japonesa. Ese mango de madera de nogal, como estáis viendo, va muy veteada, en tonos como si fuese café oscuro. Y es una pieza sobresaliente e inimitable, tanto por cualquier coleccionista, o como un chef aficionado, o un cocinero profesional, lo que sea, ¿vale? Si tenéis la oportunidad, y sé lo que cuesta, pero si tenéis la oportunidad de haceros con uno, aunque está complicada la cosa, porque es una pieza que, por lo que me han dicho, está muy, muy, muy demandada. Es más, en Cuchillería Gómez de Pamplona llegaron a conseguir dos piezas, lleva toda esta semana puesto a la venta y se han vendido las dos. No sabemos muy bien si volverán a traer, pero sí que os digo, si estáis interesados en conseguir uno, en la web hay un apartado que pone avisarme cuando haya disponibilidad, y si le dais, pues os llegará un correo si vuelva a ver. Así que, ¿es un cuchillo caro? Sí. ¿Es un cuchillo muy caro? Sí. ¿Es una edición limitada y numerada? Sí. No sé, pero está muy demandada, por lo tanto, por lo que he visto, pues ha gustado mucho. Y repito, 1.884 unidades solamente a la venta en todo el mundo. Pues nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de este Swiss Mother Santoku Damast Limited Edition 2020, que recordadlo, lo habéis visto por primera vez aquí en Big Spain. Y antes de irme, quiero daros dos detalles, dos curiosidades acerca de este cuchillo. El primero, o la primera curiosidad, es que Victorinox no recomienda que lo metáis en el lavavajillas, para toda la gente que lo use, ¿vale? Lo pone en su página web, así que hacerle caso. Suena obvio, pero yo os lo recuerdo. Y el segundo, es que este cuchillo, según Victorinox, no lo puede comprar nada más que una persona, ¿vale? No dos, o sea, no que una persona compre dos, no, no. Un cuchillo por persona. De esta manera, al igual que ya hizo el año pasado con algunas piezas, Victorinox no quiere saber nada con los especuladores, que todos los años, pues pasa igual. Así que ahora sí, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Y recordaros, como siempre, que si queréis hacer cualquier compra de cualquier producto Victorinox, o de cualquier filo, podéis pasaros por la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Que os digo una cosa, desde ahora mismo, desde ahora mismo, ya podéis comprar todas las novedades que actualmente están a la venta de Victorinox, pues ya podéis comprarlas a través de su página web. Tanto las ALOX 2020 como las Classic Limited Edition 2020, ¿vale? Recordaros también que lo que está pasando, como todos sabéis, por cuenta del coronavirus, es que se están retrasando esas piezas en llegar a España. Pero no os preocupéis, porque tarde o temprano llegarán, ¿vale? En nada, en un par de semanas como mucho, estarán aquí todas nuestras novedades de Victorinox. Así que nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, recordad que la forma mejor, sin ninguna duda, de demostrármelo, es apoyando el vídeo con un gran like. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscribe, que se suscriba. No olvidéis darle a la campanilla. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Big Spain. Bien, muchísimas gracias a todos por estar aquí un domingo más. Dejadme en los comentarios que os ha parecido. ¡Caro sí! Ya sé que me vais a decir caro. Pero bueno, ponedme lo que queráis, que siempre os leo y os doy corazón. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!